Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Tauro, esta semana vas a tener algunos problemas de dinero, algunos problemas financieros los cuales podrían generar una situación de desánimo, desesperanza, desilusión pero no te dejes abatir, no te dejes vencer por esto porque hay algo muy positivo en el plano profesional algo que no estás contemplando del todo, incluso quizá tú mismo no crees en eso y esa cuestión, esa actividad profesional que no estás desarrollando es la clave de una mejoría en tu futuro en el plano afectivo sentimental, el hombre de Tauro, esta semana el hombre de Tauro no está para muchos cambios esta semana, no está para demasiados movimientos quiere que todo permanezca igual, no así su pareja tu pareja puede presionar, exigir porque hace mucho que no siente que le halagas mujer de Tauro, esta semana, en el plano afectivo sentimental la mujer de Tauro ha conocido hace poco a una persona que le resulta muy interesante, muy cautivadora pero yo te sugiero no aferrarte mucho, mujer de Tauro, porque esta persona, como vino, también se puede ir muchísimas gracias